El Ángelus. La letra V soy yo y la letra R eres tú quien me responderá, al lado derecho verás la traducción de este texto. Una práctica piadosa y provechosa es configurar la alarma de la campana de la iglesia en el teléfono inteligente de 1 para las 6 de la mañana, 12 mediodía y 6 de la tarde y ante su invitación, arrodillarse y rezar el Ángelus Domini. El Ángelus, como el Ave María mismo, es bíblico, y recibe su nombre del mensaje del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María y es un momento crucial, si no él, en el plan salvífico de Dios para la redención de la humanidad. Por el anuncio de la venida del Hijo de Dios, que se hizo Hijo del Hombre, nuestro bendito Señor Jesucristo. María, la humilde esclava del Señor, da su fiat y así comienza el largo martirio que soportó y que es el centro de la devoción de los siete dolores de María. Ví, Ángelus Domini nun tiavit María, erre, et concepit de Espíritu Sancto. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesús. Sancta María, Mater Dei, ahora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nosotrae. Amen. Ví, ecceancilla Domini, erre, fiat mii secundum verbum tuum. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesús. Sancta María, Mater Dei, ahora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nosotrae. Amen. Ví, et verbum caro factum est, erre, et habitavit in nobis. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesús. Sancta María, Mater Dei, ahora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nosotrae. Amen. Ví, ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, erre, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui. Angelo Nuntiante. Christi filii tui incarnationem coniovimus. Per passione meius et crucem ad resurrectionis gloriam per ducamur. Pereum dem Christum Dominum nostrum. Erre. Amen.